Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí chicos en la nueva aventura del gatito ton en Minecraft. Es la primera vez que jugamos Minecraft, y para ello estoy aquí con el legendario, con el magnífico, con el increíble, el gatito Tom. ¡Guau, no puede ser, soy yo el Minecraft, soy yo, soy el gatito Tom, y estoy en Minecraft, pero nunca he jugado a Cat, hay un gran problema, nunca hemos jugado a Minecraft. Sí, la verdad es que va a ser algo complicado, nunca hemos jugado a Minecraft, chicos, pero bueno, alguna idea tenemos, tenemos que ir consiguiendo materiales para ir construyendo objetos. ¡Nos hemos caído al agua! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡Es la primera vez que juego a Minecraft, no sé jugar! ¡Esto es bastante complicado de momento! ¡Hay que salir de aquí, Tom, y tenemos que ir a buscar árboles, antes de que anochezca, pueden venir malvados, pueden venir malvados, malvados, que tienen la casa de sus ojos. ¡Vamos obteniendo materiales! ¡Eso será importante para el futuro! Así es Tom, vamos a ir cogiendo todos los materiales que podamos, aquí tenemos una cueva. ¡No, no he caído en una cueva! ¡Ah, ten cuidado Tom! ¡Ten cuidado! ¡Te puedes caer en cualquier parte! ¡Ah, me ha caído en la cueva! ¡Cuidado Tom! ¡Aquí está lo muy oscuro! ¡Me ha caído en una cueva! ¡Y eso hay piedra! ¡Tenemos que volar esa piedra, chicos! ¡Tenemos que obtener ese material! ¡Vaya! ¡Parece que hay un pato! ¡Nos ha cedido un patito! ¡Quieres ayudarnos chicos! ¡Quieres sacarnos de aquí! ¡Vaya! ¡Ha habido un lindo pajarito! ¡Me está esperando arriba! ¡Debe ser un pato! ¡Debe ser un pato! ¡Sí Tom! ¡Es un pato! ¡Ha venido a rescatarnos! ¡Es un buen amigo! ¡Parece que aquí en Minecraft... ¡Vaya! ¡Parece que quieres ser mascota! ¡Me está esperando! ¡Venga conmigo! ¡Hay gente que nos quiere Tom! ¡Hay gente que nos quiere! ¡Quieres ayudarnos! ¡Te voy a llamar al señor pato! ¡Vaya! ¡Ha bajado el señor pato! ¡Ha venido a ayudarme para salir de aquí! ¡Tenemos que sacar a... ¡Señor pato! ¡Tenemos que salir de esta cueva donde nos hemos caído! ¡Hay que salir al exterior! ¡Hay que salir de aquí Tom! ¡Hay que salir a ti! ¡Tenemos que picar! ¡Tenemos que picar piedra! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos a salir por ahí! ¡Vamos a conseguirlo señor pato! ¡Vamos a salir de aquí chicos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a picar este bloque de piedra y salimos! ¡Salimos ya! ¡Vamos a picar con la mano chicos! ¡Es lo que tenemos! ¡No tenemos más material y remolento! ¡Es que no hay más remedio Tom! ¡Hay que picar con la mano! ¡No tenemos nada más! ¡Hemos conseguido salir de ahí! ¡Me voy a ir a despedir del señor pato! ¡Se ha portado muy bien con nosotros el señor pato chicos! ¡Señor pato! ¡¿Dónde está el señor pato? ¡Vamos a buscarle! ¡¿Dónde está el señor pato? ¡Vamos a salir de aquí! ¡Seguramente! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señor pato! ¡Va a ser mi mascota aquí en el mundo de Minecraft! ¡Qué bonito pato! ¡Ya tengo un nuevo amigo! ¡Eso acaba de empezar una aventura! ¡El señor pato será mi mascota de aquí al final del episodio de Minecraft! ¡Así es Tom! ¡Ya tenemos nueva mascota! ¡El señor pato! ¡Esperemos que nos ayude en esta aventura ya que nos... ¡Tenemos que ir crafteando chicos! ¡Vamos a ir seguiendo consiguiendo nuevos objetos! ¡Vamos a intentar craftear! ¡Será la primera vez que hacemos algo! ¡Que vamos a fabricar algo! ¡Tenemos ya nuevas recetas en el cerro! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer nuevas recetas chicos! ¡Pero parece complicado esto! ¡Oh no! ¡Se ha hecho de noche! ¡No he comido nada! ¡Tengo que cazar! ¡No puede ser! ¡Ya es de noche Tom! ¡Tenemos que cazar! ¡Tenemos que comernos ese cerro! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos carne chicos! ¡No tenemos nada para comer! ¡Voy a cazar una vaca! ¡A una gran vaca hechera! ¡Y también me comerá un cerro! ¡Tengo ganos de comer un cerro! ¡Deberíamos de haber cogido peces Tom! ¡Ahora vamos un poco tarde! ¡Sólo nos queda coger a este cerro y a la vaca! ¡Me haré unos chicos millones de cerro! ¡Y también me comeré una tendera de plancha! ¡Pero para eso necesito nada! ¡Bueno! ¡De momento igual tenemos que comer carne cruda Tom! ¡Hay que seguir cojando chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a coger lo que podamos Tom! ¡No podemos tampoco aquí hacer escribe! ¡A este cerro me lo voy a comer! ¡A este cerro me lo voy a comer! ¡Pero es carne cruda! ¡No tenemos solo para cocinar! ¡Ya está! ¡El cerro está muerto! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos carne cruda! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Parece una araña! ¡Quiero matarme! ¡Ten cuidado con tu espada Tom! ¡Ten mucho cuidado! ¡Aparece dos arañas! ¡Cuidado! ¡Hay que escapar chicos! ¡Hay que escapar! ¡Ya llegan los malvados en la noche de Minecraft! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Nos está persiguiendo una araña! ¡Y parece que también vienen zombies detrás! ¡Hay que escapar! ¡Escapatón! ¡Escapatón! ¡Escapa! ¡No miren esa araña! ¡No miren esa araña! ¡No miren esa araña! ¡Da mucho miedo! ¡Da mucho miedo chicos! ¡A ver cómo salimos de aquí! ¡Ah no! ¡Han venido los zombies! ¡Quieren comerme! ¡Quieren hacerme los ullos! ¡Me van a matar! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡No tenemos armas chicos! ¡Miren un zombie! ¡Miren un zombie! ¡Voy de presa de todo el nido! ¡No nos sirve! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me voy a enfrentar a él con el palo! ¡Me voy a enfrentar a él con el palo! ¡No! ¡No puedo con él! ¡Hay que escapar chicos! ¡Hay que escapar! ¡No puedo con él! ¡Me van a matar! ¡Ellos zombies son super fuertes! ¡Pueden matarme en cualquier momento! ¡Me están persiguiendo chicos! ¡Tom! ¡Nos han quitado la mitad de la vida! ¡Hay que escapar ya! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Pero Dios mío! ¡¿Qué está pasando ahí?! ¡Se ha incendiado la ciudad! ¡Se ha incendiado! ¡¿Qué es la parte?! ¡Ha sido por la lava Tom! ¡Ha sido por la lava! ¡Cuidado! ¡Hay que tener mucho cuidado chicos! ¡Como me caen ahí en el palo! ¡Me ha seguido! ¡Vaya! ¡Ha venido señor pato! ¡Ven aquí señor pato! ¡Pueden estar despedido! ¡Señor pato vámonos! ¡Que vienen los zombies! ¡Voy a coger un poco de madera chicos! ¡Los están persiguiendo los zombies! ¡Señor pato hay que escapar! ¡No! ¡Ahí vienen los zombies chicos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí chicos! ¡No! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Cuidado! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Escapar! ¡No se ha quedado atrás! ¡Tenemos que escapar chicos! ¡Tenemos que ponernos a cubierto! ¡No! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡De primera vuelta amigos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No se han matado! ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¡Nos se han matado chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hemos muerto señor pato! ¡Pero aún podemos salir en este universo de Minecraft! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si os ha gustado no olvides dejar un like! ¡Y nos vemos en nuevos episodios del Gato Toto de Minecraft! ¡Así es Tom! ¡No ha hecho más que empezar esta aventura! ¡Si os ha gustado como dice Tom! ¡Dejad un like! ¡Y nos vemos en nuevos capítulos del Gato Toto de Minecraft! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete!